Quisiera aprender a vivir sin tu amor Hoy que tú no estás ya no sé de mí Te fuiste de mí, te extraño mi amor Regresa a mi lado, por favor Y quisiera saber si tú extrañas también Los besos, las caricias que nos dimos tú y yo Recuerdo los días de felicidad Por siempre en mi mente y en mi alma estarás Fuiste lo más hermoso que la vida me dio Te extraña tanto, tanto mi pobre corazón Te pido que regreses a mi lado otra vez Porque te sigo amando, te sigo adorando Con todo mi amor Puro y puro nuevo norteño Fuiste lo más hermoso que la vida me dio Extraña tanto, tanto mi pobre corazón Te pido que regreses a mi lado otra vez Porque te sigo amando, te sigo adorando Con todo mi amor